Pon atención. Si tu hijo llega a casa con golpes inexplicables. Si no quiere hablar ni comer. Si no puede controlar sus enojos. Si cada vez sus amigos son menos. Si constantemente viene con sus útiles escolares rotos. Si habla de temas de suicidio. Es muy probable que tu hijo está siendo víctima de bullying. Uno de cada 10 estudiantes. Abandonarán la escuela por temor. Cambiemos las estadísticas. ¡No dejes que te molestes! Únete a nuestra campaña anti-bullying con Taco Palenque y Telemundo 40. ¡No dejes que te molestes!